Muy buenas a todos Nakamas, bienvenidos un día más al canal, hoy tenemos un nuevo trailer de One Piece, el último a 24 horas del estreno de la serie y vamos a ver qué tal está, no he visto nada porque quiero ver qué detalles nuevos nos trae, así que dicho esto vamos a verlo y a reaccionar juntos, vale, es Nami con los mapas, se están hablando del One Piece y creo que este clip a medias lo tenéis en el canal subtitulado al español, qué bonita la transición de mapa a barcos, sinceramente me gusta un montón, Nami es perfecta, Kobi es perfecto, todo es perfecto en esta live action, o sea mañana cuando hagan las reviews vais a flipar, oh la escena del sombrero tío, qué bonita, en el rey de los piratas, es que está idéntico eh, Kobi, ay con Garp, Mihawk, qué épico se ve Mihawk, Arlon, Buggy, qué guapo, oh Dios, qué guapa se ve la pelea ahí con Arlon, no, oh y la Holly Roger de... o Yusuf al barco de Garp, Garp con el sombrero, Garp con el sombrero de perro Dios cabrón, es que los barcos están guapísimos oh, Nami infiltrada en la marina la escena de Sálvame Luffy, por Dios el barco de Buggy oh Dios, qué guapo Sanji ahí con los Gyojin Morgan también Alvida oh Dios, con Mihawk Mihawk contra Zoro, qué guapo se ve y Garp también, o sea, va a ser espectacular oh, lo de la estatua ah, no, es con... solo con la caja, pensé que era la estatua cayéndose hostia, estaba ahí Zoro vestido como Sanji, ¿no? buf algo más o no la verdad que tiene pintaza, no puedo esperar a que sea mañana y poder ver ya la serie completa yo os digo, mañana va a haber un pedazo de maratón de vídeos en el canal así que recordad así que recordad suscribiros, activar la campanita para tener las primeras impresiones de los episodios los análisis, los análisis y todos los detalles que quizás no visteis de los episodios mañana, por fin es día de celebración para los fans de One Piece y a disfrutar de el live action da igual como lo veas, cuando lo veas lo importante es que lo veáis, que lo disfrutéis porque como dijo Ichiro Oda, esto estaba hecho por y para los fans así que mañana es el gran día disfrútenlo todos y nos vemos mañana chao chao